Hola, ¿qué tal mis queridos amigas, amigas? Esta vez en el aula de música con Patricio Hernández vamos a aprender la canción Amor, ¿qué me hiciste? de la serie Café con Aroma de Mujer. Pues antes, esta canción no es muy complicada y antes les voy a dar una explicación sobre los acordes que vamos a utilizar y el ritmo y después vamos a practicar con una voz de fondo. Pues espero que lo disfruten y no se olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Los acordes que vamos a utilizar en esta canción son el A mayor, el 2 sostenido menor, el B menor, el Re mayor, el Mi mayor, una nota de paso que es el Fa disminuido 7 y el Fa sostenido menor. Bien, en cuanto al ritmo es muy sencillo, no es complicado, vamos a hacerlo como es el vals más o menos, o una ranchera más o menos, ¿sí? Bien, en la mayor ponemos y ahí sí pulsamos en la primera parte solo el bajo principal, pulsamos un bajo y así como está metemos el dedo índice y medio en las dos primeras cuerdas, primera y segunda y hacemos un jalado para arriba, ¿bien? Bajo y dos para arriba, al mismo tiempo la primera y la segunda cuerda, bien, fíjense bien. Esta es la primera parte. En la segunda parte ya se toca el bajo principal y el bajo secundario, ¿no es cierto? Bien, luego ponemos el Do sostenido menor y ahí tocamos el bajo principal, la quinta cuerda, subido dos veces así mismo, bajo secundario, la sexta cuerda, así mismo subiendo. En el Re mayor, el bajo principal, la cuarta cuerda, así como está, subimos dos veces, primera y segunda, el bajo secundario, la quinta cuerda, subimos dos veces, así como está. Bien, en Mi mayor, la sexta cuerda de bajo principal, quinta cuerda de bajo secundario, en la nota de paso a Fa disminuido, siete, hacemos esto, la cuarta cuerda, así como está, y subimos dos veces, la primera y segunda. Luego tenemos el Fa sostenido menor, sexta cuerda como bajo principal, la quinta como bajo secundario. El ritmo es muy fácil, acuérdense que siempre vamos a llevar como una ranchera, ¿no es cierto?, o un vals. Bien, no hay mucho que explicar en este tema, más bien sigan la canción, vamos a poner la canción, la voz de fondo, para que más o menos ustedes vayan viendo los cambios y los que tienen que hacer. Y antes de empezar con la canción, les explico, hay unos bajos, bueno, a la mitad, bueno, a la mitad de la canción más o menos, o antes creo, que son bajos de paso, ¿no es cierto? Para lograr eso, simplemente, cuando nos toque Re mayor, al Re mayor le voy a poner con media sejilla, así, de esta manera, para lograr esos pasos. Eso me sonaría así, ¿ve? Bien, para esa parte, como les digo, ponemos media sejilla, ahí pongo la cuarta cuerda, subo las dos primeras cuerdas, luego la quinta cuerda en el cuarto traste, subo las dos primeras, luego pongo Si menor, la quinta así como está, subo las dos primeras, luego retiro la sejilla, la quinta así como está, también las dos primeras y Mi mayor. Cierto, esa parte más o menos, cuando sigan la canción, se van a dar cuenta en la parte que llega así. Pues bien, sigan la canción y no hay mayor complicación en este tema. Vamos a ver con la canción cómo nos sale. Usted es tan bonito, bonito de otro mundo, nunca hubiera imaginado amar a un hombre como usted. Un corazón se empeña en el querero a su manera, usted rompe mis barreras, eso me hace estremecer. Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca, porque hay algo que me inquieta, si me encuentro con usted. Me desordena su presencia, me mata su gentileza, no puedo tener paciencia, creo que voy a enloquecer. Amor, que me hiciste, porque me gustas tanto, tan solo yo pudiera tenerte aquí a mi lado. No sé si estoy muy loca, de tan solo pensarlo. Si tu mano me toca, ya no puedo ocultarlo. Mi corazón se despoca, de tan solo por su presencia. Y si tu mano me toca, ya pierdo la inocencia. De estar con él a solas, cuando se acaba el día, que la luna nos diga, que somos luz, que somos sombra. Quiero que el tiempo se detenga, que lo demás desaparezca, porque hay algo que me inquieta. Pues bien, mis queridos amigos, el coro es lo que se repite. Espero que les sirva de algo este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima clase. Saludos. 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 Saludos.